¡Arriba, arriba! ¡Vamos, piores, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, uno, dos! ¡Arriba! ¡Vale, dale! ¡Abajo! ¡Vale, forra! ¡Vale, forra, viejo! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! que pasa que me de acuerdo que era dificil por eso me venia yo mascado para ver pero ya voy a ver si lo encuentro cuando anda en el centro sabe andar aca? si, si, pues esta en la cafeteria ay se la quita esta, esta, esta esta, esta, esta se bien que se lo soo si, perdian por uno osea, perdian por si firme ah cuando le tira afuera de enfune tiene que sacar enfune? si, yo creo que en varias veces ahi esta mateo, 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 mateo 4,9 mateo sabe donde? si adentro si con ellos yo se los filmo pero con la condicion de que me compren 5 copias yo cada copia la vendo 40 pesos ajah son 200 pesos pero le doy 5 copias claro ahora que se van a entrar 30 mira vos justo cuando el proximo aca? el domingo viajamos el otro domingo bueno, si, no hay problema se puede tener que venir una vez adere 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 fuera, fuera, fuera voy, 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 voy eh vete 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡No le alarga más! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por dentro ahora! ¡Mira! ¡Arriba! 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 ¡No me venga después a querer cobrar! ¡Mateo al malo es tu macho! ¿No quiere hablar de ese negro culio? Bueno, aparte que no sabe hablar de ese negro culio. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!